Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver falsetas de malagueña. Este es un cante que tiene muchos estilos y se interpreta bastante. Es normal que al principio y entre letras se hagan falsetas. Así que vamos a ver algunas, más o menos de mi cosecha personal. Ponemos la cejilla al 2 y empezamos. Ponemos la cejilla al 2 y empezamos. Bueno, vamos a ver estas falsetas que hacemos un rasgueo de introducción. Y ahora de fa, a sol, bajo y las 3 de abajo. Con el pulgar, desde la cuarta. Del do, con séptima mayor, así, con séptima mayor. Las 4 de en medio. Abajo. En la 9. Vamos a hacer esto otra vez. Cejilla 5. Vamos a hacer esto. Bueno, ahora vamos a ver que después de terminar la salida o el cante, rejeamos. Y esta falseta sería después del Fa. Esto es como el re séptima. Mira cómo se hace esto. Bueno, ponemos este como si fuera Fa, así. Es desde la cuarta arpegio abajo. Música Bueno, ahora vamos a hacer una falseta de trémolo. Música 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 Y esta falseta, después del rejeo de Fa, con el Sol. Música Siempre vamos a dar un bajo, quinta o sexta, y los otros bajos son tercera y segunda. Música 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 Bueno, y esta falseta es un arpegio con dos dedos hacia arriba. Música 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 ¡Gracias! Fíjate cómo va con el La menor a 5, alpegio para arriba y para abajo. La menor a 5, alpegio para arriba y para abajo. Bueno, espero que os haya servido. Hasta la próxima, que será sobre bulerías por solea.